Medley, Marco Antonio Solís De mil amores yo me voy, si así lo quieres Desde mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe y me estorbar, ni que me rueguen de rogar Has sido mi filosofán en los quereres Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me gustabas Y eso mal que viene a mí, me cosorraba Te me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas Si yo siento Que pasaron muchos años Es que no puedo olvidarla No sé nada No sé nada Cuanto la quiero Sufro y me vuelvo Me vuelvo a verla Una vez más Es que no puedo olvidarla Me vuelvo a verla Mi pensamiento Me dice que estaré allá Para olvidar Así son los mil metales esta noche Y este es el pelón del saxofón Y de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos busquen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me da Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Otro letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Ay amor Ay amor Ay amor Cómo me haces falta 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 Con las cosas buenas siempre cuestan tanto Sobre todo los amigos Fue por demás luchar contra todo tu canto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma gotita el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no te diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Muchas gracias ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Gracias.